El Instituto de Educación Superior Cisayani rubricó un convenio con la UNCE para fortalecer los vínculos institucionales y potenciar su plataforma virtual de educación en disciplinas artísticas. De esta manera, la Escuela para la Innovación Educativa se asocia con el Centro de Formación Académica de Nivel Superior, ubicada en Tafi Viejo, en la vecina provincia de Tucumán. Poder llevar a nuestra comunidad algo así, aumentando la oferta educativa que tenemos nosotros, es muy satisfactoria. Entonces, yo agradezco muchísimo a la Universidad Nacional de Santiago poder brindarnos esta posibilidad y creería que después podemos seguir acrecentando alguna u otra oferta. Siempre estamos en la búsqueda de poder darle soluciones a nuestra comunidad educativa. La Sociedad Estudiantil de Investigación en Ciencias de la Salud organizó un curso de lengua de señas argentina destinado a estudiantes de la carrera de Medicina en la UNCE. Bajo las realidades que muchos de nosotros, los alumnos de la Facultad de la Medicina, experimentamos al ir a los distintos hospitales, los centros sanitarios, donde nos enfrentamos a una consulta con una persona sorda, pero nos damos cuenta que no tenemos las herramientas para una comunicación eficaz. Entonces, aquellos que finalicen el curso, queremos que tengan las herramientas básicas para encarar este tipo de situaciones y puedan dar un trato más humanizado a las personas sordas. Buscamos también que en el curso se lleven, gracias a la presencia de la instructora sorda, las distintas experiencias que presentan ellas al realizar las consultas médicas que nosotros muchas veces no las dimensionamos hasta que se nos cuenta, porque no es muy común que a la consulta llegue una persona sorda y que incluso esta no tenga un intérprete que sería algún amigo, algún familiar. Entonces, entender estas distintas realidades que nosotros podemos encarar y experimentar durante nuestra práctica profesional el día del mañana. Es un servicio que prestamos, lo integramos profesores de sordos especializados y capacitados en lengua de señas, como así también trabajamos con instructoras sordas. Consta de dos partes. La primera parte, en dos jornadas, sería lengua de señas básica y la segunda parte, también dos jornadas, sería ya específica, lo que a ustedes les interesa, que es en el ámbito de la salud. Desde nuestros primeros inicios, en el 2019, ese ha sido el objetivo, difundir la lengua de señas, más aún ahora que tenemos ya una ley, la Ley Nacional de la Lengua de Señas, que ha sido aprobada el año pasado. Entre los artículos figura la accesibilidad y es aquí en donde le corresponde, no solamente a la universidad, sino a todos los ámbitos educativos, permitir la accesibilidad de las personas sordas. El emblemático reloj ubicado en una de las esquinas de Plaza Libertad fue reparado exitosamente por el ingeniero Daniel Gunther, uno de los docentes del Departamento de Electrónica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE. Esto nos explicaba sobre la técnica que aplicó para la reparación. Mi asignatura principal es Sistemas Lógicos. Hace poco más de un año, un exalumno me convoca para ver si yo podía participar en la solución de la reparación del reloj de la plaza. Ellos, por parte del Rotary, habían recibido el pedido de ver si lo podían restaurar. Y bueno, este muchacho detecta que estaba dañado el mando principal, entonces necesitaban un sistema, justamente un sistema lógico, que genere un pulso invertido cada 30 segundos, con mucha precisión, porque para ese reloj tiene que tener mucha precisión el pulso. Nuestra colaboración desde la facultad es el diseño de una plaqueta con un microcontrolador programada justamente para generar ese pulso invertido con la precisión necesaria. Y bueno, pasaron unos cuantos meses de prueba, prueba-error, prueba-error, hasta que más o menos conseguimos el producto que termina funcionando con una precisión que hasta ahora es aceptable, o que puede ser, este, ulteriormente modificada. Por iniciativa de la Secretaría Académica de nuestra universidad, dieron inicio los talleres complementarios destinados a aspirantes al ingreso 2024. Aspirantes a las diferentes carreras de todas las unidades académicas, podrán acceder a clases de apoyo en las materias Matemática, Física y Química, tanto para las evaluaciones en la modalidad de cursado presencial, como así también en la modalidad semipresencial o libre. Los talleres comenzaron en el mes de febrero y se extenderán hasta el 22 de marzo del corriente año. Integrantes de las comisiones directivas de los Centros de Estudiantes de las Facultades de la UNCE fueron convocados por el rector ingeniero Héctor Paz, con la finalidad de abrir un espacio de diálogo en el que pudieran recibir las respuestas a las principales inquietudes que se presentan en el inicio del año académico. Los temas tratados fueron las becas a implementarse en este periodo, los servicios del Centro Espacio Bienestar y la perspectiva de trabajo que llevará adelante la universidad con la mirada puesta en garantizar el derecho a la educación superior de las y los estudiantes. ¡Gracias!